Era el año 2005, y una empresa desarrolladora de videojuegos llamada Softnix hacía oficial el lanzamiento de un nuevo título llamado Rackion. Memoricen muy bien este nombre, porque este juego sin duda alguna estaba a punto de convertirse en todo un éxito. Rackion es un juego ambientado al estilo medieval, RPG y que podemos jugar solamente desde computadoras. Es online y desde su lanzamiento ha tenido un mayor impacto en la comunidad hispana, aunque bueno, actualmente desconozco estos datos. Hace muchos años atrás era muy normal que varios de nosotros no tuviéramos computadoras en nuestras casas, por lo que jugar en los famosos Cybers Café, ya saben, estos lugares en donde había muchas computadoras y te alquilaban una por dinero, era lo más normal del mundo, ya fuera al salir del colegio, del trabajo o en vacaciones. Lo cierto es que jugar con los amigos del barrio en el cyber era lo mejor que nos podía pasar, era todo un tema hablar sobre este juego. Casi todo el mundo tenía una cuenta, y si no era un jugador activo, lo más seguro es que sí o sí en algún momento de su vida, lo llegó a jugar. Se podría decir que era como el Minecraft actualmente, o por lo menos en mi infancia yo lo veía así, porque todo el mundo lo jugaba, lo había jugado o por lo menos lo conocía. Mapas que a la fecha se veían bastante bien. Criaturas místicas que podías invocar en batalla para que te ayudaran en tu lucha contra otras personas. Había varios personajes que podías elegir y cada uno de ellos tenía poderes y habilidades que los hacían únicos. Aparte que en una sola cuenta podías tener varios personajes y jugar con el que quisieras. Hay armaduras únicas, un mercado completo donde puedes comprar de todo, ya fuera con oro que ganabas dentro del juego o con la moneda especial que se llama cash, que bueno, este sí cuesta dinero real. Pero más allá de eso, Rakion en aquellos años, sin importar que pagaras mucho, aún así podías jugar de manera relajada, sin preocuparte por el pay to win. Eran tiempos, sin duda alguna, muy hermosos, que a más de uno nos llegó a marcar. Y fue gracias a esos años que recordamos a este juego con tanto cariño y nostalgia. Pero si el juego era tan bueno, entonces ¿qué fue lo que pasó? Rakion era un juego que personalmente opino, estaba adelantado a su época en muchas cosas. No cabe duda que fue un producto estrella del cual muchos llegamos a enamorarnos. Pero no todo era color de rosa, como dicen por ahí. Resulta que la empresa desarrolladora de este juego, llamada Softnix, en vez de invertir dinero en Rakion para mejorarlo y que este mismo no se quedara atrás en comparación a otros juegos de la fecha, pues parece que decidieron más bien invertir esas ganancias que Rakion les dejaba para desarrollar otros juegos, que la verdad terminaron por no llamar tanto la atención como su producto estrella. Y aunque sí existe otro juegazo como lo es el Worf Team, tenemos que ser claros en que Rakion sin dudarlo era quien se llevaba la corona. Es obvio que cuando un producto es demasiado bueno y no se le invierte dinero para mejorarlo, tarde o temprano este mismo se verá superado por la competencia. Y por lo que sucedió, lo que más sentido tiene es que Rakion fue un claro ejemplo de esto. Sus servidores comenzaron poco a poco a infestarse de hackers. Literalmente recuerdo una vez que ingresé a varias partidas y sorprendentemente en todas había por lo menos un hacker que obviamente no dejaba jugar con tranquilidad. Y aunque el juego siempre estaba detrás de estas personas baneando sus cuentas, lo cierto es que tarde o temprano siempre llegaba otro hacker y no dejaba jugar a gusto. Digamos que este tema afectó muchísimo a la comunidad y ya por aquí fuimos muchos los que dejamos de jugar con tanta frecuencia. Sin embargo, de vez en cuando sí entraba para disfrutar de una buena partida, ya que no lo voy a negar, el juego de por sí siempre me pareció muy bueno y me gustaba mucho. Pero no quiero alargar tanto este video, así que vamos a la parte final de una vez. El tiempo nunca espera a nadie y Rakion no iba a ser la excepción. Como lo dije hace un rato, cuando un producto no se actualiza, no se mejora y por más que pase el tiempo siempre se ve igual, llega un punto en el que por más bueno que pueda ser o por más que pueda gustarte, te va a cansar. Dando mi opinión personal y leyendo comentarios actuales de personas que fueron jugadores activos de este juego por aquellos años, se podría decir que lo que hizo que Rakion decayera a tal nivel que incluso muchos no lo conozcan en la actualidad, fue la falta de cariño por parte de la desarrolladora hacia este juego. Y es que, de hecho, Rakion está disponible incluso para descargarlo desde Steam, cosa que yo hice y lo jugué por todo un día. Pero ya cuando lo fui jugando me di cuenta que, en la actualidad, Rakion es exactamente lo mismo que era en el año 2010, o por lo menos yo lo sentí así. El mismo LAT, los mismos bugs, los mismos gráficos, el mismo paquete de texturas, y claro, no voy a negar que sí me llené de una nostalgia muy hermosa, me sentí nuevamente como un niño al jugarlo otra vez. Pero no puedo negar que el simple hecho de que sean muy pocas las cosas nuevas que tiene y que tampoco es como que son tan llamativas, hizo que me aburriera más rápido de lo que creí. Así que, bueno. Ojalá algún día este maravilloso juego pueda recibir una enorme actualización y se convierta en todo un éxito nuevamente. Mis mejores deseos para este juego, porque la verdad que tiene un potencial enorme para ofrecer. Lo único que necesita es una buena mejora en todos los sentidos. Rakion, el juego que marcó a toda una generación. Gracias por darme tantas horas de diversión y entretenimiento. Gracias por ver el video.